¿Qué es el coloquio interactivo? Coloquio interactivo. Errores frecuentes y fortalezas existentes en el manejo de los pacientes con sepsis. Bien, voy a presentar a nuestros ponentes. Empezamos más a mi derecha. Ahora está Federico Gordo, que es jefe de servicio de intensivos. Yo le he preguntado, si eres jefe de servicio, no ves pacientes, pero sí. Me ha dicho que sí, que él ve pacientes. Oye, un jefe de servicio que ve pacientes. No sé si hay alguno más aquí que levante la mano. Mira, nadie levanta la mano. Bien, jefe de servicio del Hospital de Lenares, ahí en Madrid. Y que tiene muchísima experiencia en lo que sería la activación. Sobre todo, tiene gran experiencia en su hospital por la detección a la búsqueda del órgano que fracasa. Y esto nos explicará su experiencia. A su lado está Andrés von Bermix, que es médico adjunto del Hospital de la Princesa. Como es médico adjunto y no es jefe de servicio, hace muchas guardias. No, perdón, ya no seguiré con esta. Y es el coordinador del código sepsis de su hospital. Por lo tanto, si coordina el código sepsis, quiere decir que, como mínimo, algo tienen organizado. Muy bien, hablaremos de esto. Entonces, al doctor Candel no os lo voy a presentar, porque ya nos ha explicado muchísimas cosas. Y por lo tanto, de momento no lo voy a presentar, pero yo sé que hablará muchísimo. No, yo solo hablaré si no habláis vosotros. Efectivamente. Bueno, veremos. Bueno, pues, hablar de sepsis, claro, esto de las fortalezas y errores, hombre, está muy bien, porque interesa. Yo creo que os reconozco a casi todos del año pasado, estuvisteis casi todos, tú no, tú eres nuevo. Pero estuvisteis casi todos el año pasado en Alicante y triunfamos. Y por esto hemos repetido, pero es que estar aquí a la hora y media después de cuatro horas se os felicita. Comida pagada por infursemes a la salida. ¿Es así? Sí, bien. Vamos a hablar de sepsis. A mí me ha gustado mucho la diapositiva, una de las diapositivas que ha pasado el ponente anterior. Porque lo de los códigos, ¿no? Es decir, nos encanta hablar de códigos. Estaba, perdón, me he ido, me he ido. Quiero decir, que me interesa hablar para gente, médicos, residentes de primeros años, estudiantes de últimos o primeros años de medicina o de enfermería, adjuntos jóvenes, para intentar que esto sea práctico y que tengamos algún feedback interesante. Yo creo que es un poco el modelo de la gente que repetimos y que el año que viene nos veremos en, si sale bien, nos veremos en Girona. Bueno, hablar de la sepsis. Ayer preparando la sesión, de hecho no hemos preparado nada. Nos hemos conocido ahora y hemos dicho, oye, que cada uno diga un poco, pero, en fin, para intentar coordinar un poco. Estuve repasando la memoria del SEM, del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña. La memoria del año 2016. No sé si hay alguien aquí del SEM, que no se me enfade, porque habla de códigos y te expone los códigos que vio el SEM, que vio el SEM, en la memoria salen, ¿no? Dice, código infarto, se activaron 1.643 códigos, año 2016. Habla de los del 14, el 15, el 16, en su vida. Perfecto. Cada vez activamos más códigos infarto. Código ictus, 3.664. Después habla de politraumas, unos 9.000. Y código sepsis no sale. No sale citado. Ya tocaría, ya tocaría. ¿Cuántos códigos sepsis? Porque es difícil hablar de sepsis. Sepsis es lo que nos atañe más a los urgenciólogos, infectólogos, que es la mezcolanza que aquí estamos. Porque el infarto, oye, viene en urgencias, la idea es que salga corriendo, nosotros paramos el golpe y lo empujamos. Que se vaya a la hemodinámica y que ahí le pongan el estreno, lo que sea. Código infarto. Código ictus, exactamente igual. Viene, lo interesante es que le quiten el trombo cuanto antes en los hospitales donde podemos hacer trombectomía. Pero la sepsis es nuestra y nos hacemos un lío. Nos hacemos un gran lío para definir la sepsis. Porque hablamos de SIRS, SOFA, QuickSOFA. Ahora hemos cambiado las clasificaciones, hemos intentado mejorarlo y no hay unidad en ello. Es muy fácil detectar una elevación del ST. Esto casi todos lo podemos hacer, aunque a veces te encuentras alguno por ahí perdido en las cuevas y dices, ¿qué pasa con esto? Pero es muy fácil detectar un ictus, pero, amigo mío, no nos aclaramos. Bien, Fede, pues empezamos contigo, si quieres. No nos aclaramos, ¿es verdad? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, yo, buenos días a todos o buenas tardes. La verdad es que a mí me parece que… ¿Quieres sentarte, doctor? Yendo un poquito al error, a qué errores cometemos, el principal error que cometemos actualmente es que, estando en el siglo XXI, queremos aplicar las mismas medidas de tratamiento y las mismas estrategias que aplicábamos, no en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Eso creo que es un error conceptual, que ahora tenemos unas herramientas que nos permiten trabajar en medicina de una forma distinta y tenemos que enseñar a nuestros residentes a trabajar así, porque es como van a trabajar ellos, es como van a trabajar ellos. Y tenemos una gran potencia informática en muchos hospitales actualmente, no en todos, pero que debemos utilizar. Nosotros lo que hicimos desde el principio, trabajamos mucho con el servicio de urgencias. Aquí está Martín Ruiz, nuestro jefe de urgencias, que no me dejara mentir demasiado, lo cual es una cosa, si me tenéis controlado y veis que no miento demasiado y que sí que veo pacientes de vez en cuando, no muchos, pero algunos veo. Y lo que hicimos desde el principio es buscar, no pacientes con sepsis, sino buscar en todo el hospital, cómo podíamos detectar desde la UCI, en colaboración con todo el resto de servicios, especialmente urgencias, pero también internistas, cirugía, anestesia, cardiólogos y gente de pelajes así un poquito diferentes, pues queríamos ver cómo podíamos detectar aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar fracasos orgánicos. La pregunta es, o sea, tú estás en la UCI e intentas localizar en tu hospital, en cualquier área de tu hospital, pacientes con posibilidad de un fracaso orgánico. Pacientes que tienen posibilidad de desarrollar una disfunción orgánica precoz potencialmente tratada. Pero, pero, esto es una idea genial, pero es muy proactiva y se os felicita, pero estos pacientes tienen sus médicos y si tienen algún problema ya os llamarán. Es la primera UCI que busca pacientes en vez de rechazarlos. Eso es cierto. Bueno, pero primero, primero, no es la primera. Primero, espera, espera. Ha aparecido del club de la comedia. No, yo me defiendo, no te preocupes. Hay algo que me permite. Primero, primero, no es la primera UCI. Segundo, el segundo error que se comete es pensar que los pacientes son de su médico. Los pacientes tiene que atenderlos el que esté mejor capacitado, preparado y el que detecte la alteración. Los pacientes lo que quieren es que le curen, no quiere que le cure un urgenciólogo ni un intensivista. Eso le da absolutamente igual. Lo que hay que ver es como estructura tenemos que atender los procesos de los pacientes y atenderlos en las mejores circunstancias. Hay muchas veces que trabajando con modelos antiguos no se hace una detección adecuada. Es decir, por ejemplo, tú has dicho que eres internista. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy tu jefe de servicio y tú tienes que pasar a una consulta y aparte tienes asignados cuatro pacientes que han ingresado ayer en el hospital. ¿A qué hora ves la analítica que has pedido de esos pacientes? Después de la consulta. Después de la consulta, mejor a las doce. Si tú tienes un sistema proactivo de detección, a las ocho de la mañana que están todas las analíticas realizadas, puedes saber cuál de tus pacientes tiene el lactato elevado. Mi sistema proactivo de detección es el R1 que está ahí buscando. Incluso el R1 tiene otras tareas y hay muchas veces. El R1 que acaba de entrar y va perdidísimo. Lo que hemos visto nosotros es que somos capaces de detectar con muchas horas de adelanto alteraciones que se producen y luego también somos capaces de corregir problemas en el aviso. Hay veces que no te alertan o no se alerta a la UBI o no se alerta al cirujano o no se alerta a quien sea porque no se sabía que había que alertar por eso. No se sabía que poner un tratamiento. Esto es muy interesante. Es decir, la analítica, si se da alguna determinación que se relaciona con una patología, salta una alarma. ¿Quién la recibe esa alarma? Esa alarma en nuestro hospital la estamos recibiendo nosotros. Hay dos tipos de alertas. Alertas inmediatas que llegan al busca del médico de guardia encargado de ese paciente, que puede utilizarlas o no. Y tenemos otro tipo de alarmas que son las que buscan disfunciones orgánicas que a día de hoy las estamos controlando nosotros. Con este sistema se ha reducido la mortalidad de los ingresos en UCI. El efecto weekend, que solo no lo tenéis si no lo miráis, pero los pacientes graves se mueren mal los fines de semana, desgraciadamente en los hospitales que los días de diario, porque no hay una búsqueda proactiva de la gravedad de los pacientes ni sistemas de estratificación. Y se consigue mejorar, ingresar menos pacientes en la UCI porque permite un tratamiento precoz. No se trata de que no los queramos llevar. En eso somos como el resto de las UCI. No os preocupéis, no queremos pacientes. Pero lo que sí que queremos es que se traten adecuadamente para que el paciente que va a desarrollar el fallo renal a las 4 de la mañana a las 3 de la tarde esté solucionado y a lo mejor ese fallo renal no se desarrolla. Eso es un poco el principio del funcionamiento del sistema. ¿Este sistema en qué parámetro los busca? ¿Se basa en el SOFA? Claro, nosotros estamos trabajando en valores analíticos de disfunción orgánica con unos valores de corte que trabajamos inicialmente que no son los estándar. Fundamentalmente buscamos elevaciones muy importantes de la PCR porque no tenemos procalcitonina, si no usaríamos procalcitonina. Pero utilizamos PCR, troponina. ¿Qué quiere decir elevaciones muy importantes de la PCR? Antes hablaba de PCR de 40, por ejemplo. Para valores de 300, nosotros estamos buscando valores de 300 en nuestra medida, que es miligramos por decilitro, creo que corresponde a lo que usan en el Hospital Clínico de Madrid, por ejemplo, a 30, valores de 30 o por encima. Valores de troponina muy elevados, no como búsqueda de síndrome coronario, sino de disfunción orgánica. pH acoplados con pCO2, elevaciones de creatinina en 12 horas por encima del 40% del valor previo del paciente o tenemos algoritmos ya inteligentes de decisión para diagnosticar algunas alteraciones. Estas determinaciones son las que pide cada médico a sus pacientes. Exactamente. ¿O nos salta la alarma? Nosotros nos salta la alarma. Somos capaces de localizar la alarma. ¿Te acuerdas de algún caso concreto que tú hayas despertado al médico que ni se había enterado y que a vosotros os había sonado la alarma y que conllevó? Claro. Nosotros tenemos muchos pacientes con, en el caso de sepsis, con cuadros de sepsis que hacen disfunción orgánica. Ahora también trabajamos con fisiomarcadores, con frecuencia cardíaca, con los valores del Quick Sofa. No utilizamos el Quick Sofa como tal, sino que utilizamos sistemas de early warning score y somos capaces de detectar pacientes. Ejemplo muy claro. Hace poco, paciente en oncología inmunodeprimido ingresado desde urgencias a la planta, que sabéis que ese es un momento de transición un poquito complejo. Vienen las unidades que no son de ingreso, pero que el paciente que da en urgencias no se sabe muy bien a cargo de quién. Eso es algo a solucionar, quizás. Que ingresan a la planta de oncología pacientes con una disfunción orgánica importante, con sepsis, y que tenemos que alertar al oncólogo. Tratamos al paciente, ingresamos en la UCI. Los pacientes oncológicos son también un poquito especiales, con limitación del esfuerzo terapéutico en cuanto a no ventilación mecánica, pero sí soporte con ventilación mecánica no invasiva, y el paciente vuelve posteriormente a la planta normal. Es una cosa frecuente. Actualmente intervenimos en unos tres pacientes al día. Tres pacientes al día. Intervención que si no existiera este programa, no se enteraría. Podemos decir que como mucho se retrasaría, suponiendo que se solucionara. Trauma, el servicio de traumatología, como no piden analítica, supongo que no. Sí, porque ahí tenemos un momento… Incluye a las constantes para evitar el… No, pero además es curioso porque las ginecólogas, por ejemplo, ahora piden lactato para que vayamos a verlas, lo cual también está muy bien. A ver, a ver, a ver. Entonces, es una cosa que tiene varias ventajas, no solo lo de tal. Pero lo de que los ginecólogos pidan lactato es posible. Con los traumatólogos reconozco que es más difícil, pero los traumatólogos cuando salen los pacientes de la reanimación hay un momento crítico, que es la salida de los pacientes a planta convencional después de un procedimiento invasivo, tipo cirugía de cadera, cirugía de columna, cirugía de este tipo. Los anestesistas sí piden analítica y sí somos capaces de detectar e incluso monitorizar a algunos pacientes en planta convencional después de un procedimiento. Bueno, pero esto es la idea que hoy lleva anestesia. Pero cuando ya están en planta… Cuando salen a planta, la primera analítica, digamos, de las primeras 24 horas siempre se solicita. ¿Este modelo lo habéis exportado…? Sí, el modelo estamos recibiendo, de hecho, en Cataluña, la Consejería Catalana de Salud, a través del Código SEPSIS, está pretendiendo implantar modelos de este tipo con utilización del NIUSA en todos los hospitales de la comunidad catalana. Ya hay UCIs en Cataluña que han venido, la última, al Hospital del Mar o al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Han estado con nosotros viendo cómo funciona el modelo y en toda España se está desarrollando modelos similares en varios hospitales. Claro, hemos hablado por mañana, hemos hablado del Quick Sofa, del SIRS, del SOFA, pero vosotros todo esto tenéis vuestro propio modelo. No despreciáis, o sea, pero de alguna manera os sirve más esto que lo que estamos publicando. Bueno, combinamos, esta mañana lo han dicho muy bien, combinamos el sistema de Early Warning Score, que es el Quick Sofa ampliado con algún parámetro más, pero el Early Warning Score lo combinamos con los datos de analítica, o sea, combinamos las dos cosas. Quizás lo que más nos ha costado es que en el hospital se consiguiera medir la frecuencia respiratoria de los pacientes. Digamos que eso ha sido un paso que ha costado un poquito más de tiempo, pero actualmente, de hecho, es el marcador de alerta intensivos que más específicamente, junto con la disminución del nivel de conciencia, genera ingresos en UCI. Es un marcador muy importante. Si a día de hoy, aparte de la tensión arterial, tuviera que medir solo una constante vital de los pacientes, por supuesto que sería la frecuencia respiratoria, porque es el más específico en la detección real de gravedad. Bueno, estamos hablando de fortalezas, ya luego hablaremos de errores. Te preguntaré en qué falla, porque este modelo es estupendo, pero pasemos al siguiente invitado, Andrés. ¿Vosotros aplicáis un código SEPSIS? ¿También lo habéis, de alguna manera, tuneado? ¿O es el SOFA, quick SOFA, SOFA? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un poco, como ha hecho todo el mundo, tener que plantearnos evolucionar. Nosotros comenzamos el código SEPSIS, que es a nivel de todo el hospital, no solo en urgencias, con los criterios clásicos, los del 92, y exigíamos para la activación del código SEPSIS tener dos criterios de SEPS y al menos un criterio de disfunción orgánica, ya sea clínico o analítico. Obviamente, cuando salieron las nuevas definiciones, pues el debate que ha habido a nivel internacional, en medios, o que hemos tenido, por ejemplo, en el grupo de trabajo de Código SEPSIS Madrid, pues también lo tuvimos internamente. Bueno, había opiniones para todos los gustos y la conclusión a la que llegamos al final, pues es un poco en la línea del editorial del CHES, cuando salieron los nuevos criterios de no tirar por la borda, de alguna manera, un patrimonio de educación médica, es decir, pues casi, pues del 92, pues 25 años de los médicos integrando en su valoración primaria del paciente los criterios de SEPS. Creíamos que cambiar eso de golpe no era acertado, pero obviamente sí reconocíamos lo que yo considero que es una de las ventajas principales de las nuevas definiciones, que es, aunque me costó, Juan lo sabe que a mí me costó pasar por ese aro, pero es cierto que una de las ventajas principales es tener un lenguaje común, poder estandarizar cómo medimos la disfunción orgánica y cómo decidimos que un paciente está séptico. Es verdad que, pues la contraposición de las definiciones del 2001, donde ponen 25 criterios, un poco para que el criterio del clínico nunca choque con la definición publicada, era exagerado y no era aplicable. Bueno, pues hicimos una mezcla, porque luego también el lactato, que también ha habido mucha controversia ahora de por qué se deja de lado el lactato, esta mañana también lo hemos oído, el lactato, pues como marcador de estrés, es buenísimo y al fin y al cabo, en urgencias tenemos que ser precoces, tenemos que ser sensibles. Entonces, nosotros hemos decidido que conviva todo, es decir, puedes activar a un paciente como código sepsis si cumple dos criterios de quicksophage, si tiene dos criterios de SIS más disfunción orgánica, si tiene lactato elevado o si tiene sospecha de infección y hipotensión, que sería un quicksophage de uno en realidad. Pero no hemos querido constreñir de alguna manera lo que es el periodo de sospecha. Nos interesa mucho ser sensibles, no solo en urgencias, sino en todo el hospital, y creemos que el retraso al diagnóstico definitivo, que sería un incremento en el SOFA de dos, más sospecha de infección, estamos hablando de tiempos en nuestro laboratorio, yo entiendo que habrá variabilidades, pero entre media hora y 40 minutos desde la extracción. Entonces, preferimos esa encrucijada que sea más adelante. Yo creo que es un poco la base de lo que buscamos todos. Estos criterios son del año 2016, en el año 2025 habrán cambiado, y en el 2045, porque probablemente estás definiendo algo que es bastante indefinible. Es decir, lo que es un paciente, una elevación del ST no hay mucho que hablar, pero el paciente complejo, el paciente, son muchos factores los que valoramos. ¿Tú crees que con el quick sofa se te pasan pacientes? Es decir, solo con el quick sofa, es decir, frecuencia respiratoria, el quick sofa, por cierto, la frecuencia respiratoria puntúa a partir de 22, en el CIRS a partir de 20. Si estás a 21, tenemos un problema, pero en fin, como tampoco la medimos, nos da un poco igual, pero no, hemos quedado en que sí que la medimos. Bueno, ellos se la miden. Hemos quedado en que sí que la medimos. Entonces, ver la tensión y ver el nivel de conciencia, ¿se nos deberían escapar pocos pacientes? Nosotros tenemos la sensación que se te pueden escapar pacientes solo con el quick sofa. Lo hemos visto esta mañana en una diapositiva que lo han puesto. Sobre todo también que la cosa es dinámica. Un paciente que llega a urgencias, a lo mejor es triado a la zona de ambulantes, durante su espera o su estancia puede deteriorarse. Entonces, yo creo que si tú eres sensible con los criterios de CIRS, eso no te obliga a nada en el acto. Es decir, un poco la polémica que hay ahora con la nueva campaña de sobre la serpsis. No es obligatorio ponerle, o por lo menos en nuestro entorno, en nuestro hospital, ponerle 30 mililitros por kilo de suero a ningún paciente. Pero si tú tienes ya un CIRS positivo, que obviamente no indica claramente disbalance en la homeostasis, no indica claramente que está fracasando sus mecanismos, pero sí indica que hay mecanismos en marcha. Bueno, ese paciente lo miraremos de cerca. Obviamente, si ya cumple criterios quick sofa, en cuanto a la especificidad del quick sofa y su capacidad de predecir ingreso, anuncio y mortalidad, claro que nos parece útil. Lo que no tenemos muy claro es dónde encajarlo. Entonces, hay veces que aparece un residente en la zona de camas pues diciéndote un paciente con un quick sofa 2, pues perfecto, lo puedes tumbar. Y hay veces que simplemente, y un poco con la filosofía de 2001, tengo un paciente infectado que no me gusta. Tampoco nadie le pregunta cuántos criterios de SIDS. A lo mejor SIDS se le pregunta y qué lactato tiene. De alguna manera, a ver, entiendo que todos, la falta de definición o definiciones a veces poco concretas o a veces excesivamente concretas, el sofa mide seis órganos y te pide cuatro determinaciones analíticas. El quick sofa no te pide nada. Dices, aquí hay una diferencia muy importante. Volvemos a esto, pero la pregunta es, ¿se activan código sepsis desde la extrahospitalaria o llegan pacientes? Bueno, en lo que estamos trabajando en código sepsis Madrid, la idea es, si se llegó a oficializar, que parece que va por buen camino y sí que se va a oficializar, la idea es trabajar con atención primaria y con emergencia extrahospitalaria, de modo que ellos están incluidos en el código y haya una activación, urgencias o intensivos dependiendo del tipo de paciente y ellos tienen unas medidas, están incluidos, han metido el quick sofa dentro de lo que son sus protocolos de manejo y está todo pendiente un poco de definir el final, pero sí que están totalmente incluidos. Y la idea es que vayan desde la extrahospitalaria y ya con los que se puede hacer el diagnóstico. Te llaman por teléfono y te dicen, vengo con un código sepsis y vengo con un código infarto, entonces tienes que hacer sitio para los dos. Es el mismo concepto, exactamente el mismo. Exactamente. No lo dudo con el código infarto, con el código sepsis me resulta difícil que esto llegue realmente... Bueno, yo creo que esto del código sepsis es crear una concienciación de que es un paciente que supone la mayor causa de muerte en los hospitales que es un enfermo que inicialmente para hacer las cosas bien no requiere un excesivo consumo de recursos adicionales, o sea que realmente estructuralmente no hay que cambiar muchas cosas, lo que sí que hay que cambiar es cosas de concepto de que es un paciente que requiere una atención inmediata y esos son los primeros que tenemos que mentalizarnos, somos nosotros y los profesionales que trabajáis en urgencias, en UCI y en diferentes entornos. Yo creo que la parte importante es el reconocimiento del interés del tratamiento precoz de esa entidad. También hay otros códigos que se han aplicado y que sí que se es muy rápido y sin demostrar ninguna efectividad. ¿Sin demostrar ninguna efectividad? Hay otros códigos que sin demostrar ninguna efectividad se han desarrollado. Lo he dicho para ver si estabais dormidos ya. Sí, para ver. Por ejemplo, el código ICTUR se está cambiando enormemente, ¿no? Enormemente. No, la fibrinolisis en el ICTUR ahora está muy entredicho, o sea, hay muchos problemas y se ve, va a ser totalmente desbancado seguramente en breve por la trombectomía mecánica y es un código que se desarrolla de una forma un poquito peculiar, ¿no? Digamos que seguramente la rentabilidad de aplicar un código SEPSI tanto en términos de muerte como en términos económicos sea mucho mayor que un código de otro tipo. Bueno, realmente el código ICTUR no es el escenario aquí, pero todos los que están en urgencias, yo no hago guardias en urgencias, pero hemos trabajado también el código ICTUR realmente ha cambiado mucho, pero sigue siendo realmente un código donde el tiempo, time is brain. Y es importante la concienciación. En cambio, en nuestro jardincito, que es un jardín mucho más amplio que el ICTUR y que el infarto, que vemos muchos más pacientes, ahí todavía estamos como sin velocidad de crucero, no acabamos de aterrizar. La estancia media, la mortalidad, el coste económico de la SEPSI supera con creces el del ICTUR del infarto, no, no, el infarto además con esténs de estos farmacoactivos espectaculares que son carísimos, no, no, lo nuestro cuesta más dinero, en cambio, investigamos menos y no nos lo acabamos de creer, ¿no? Es algo que... Yo creo que es un poco el motivo, la fortaleza que tenemos es que nos estamos dando cuenta de ello, el error que tenemos es que no lo acabamos de concretar. por esto este aplicativo que veis tenéis en vuestro hospital me parece algo tremendamente interesante. El código SEPSIS, ¿qué números tenéis vosotros? Preguntas, perdón, perdón, porque si no aquí... Preguntas. Bueno, son tres preguntas seguidas en la misma persona. Preguntas, ¿lactato arterial o venoso? Es una pregunta que suele salir todos los años. Sí, pues, lactato arterial o venoso, pues, si no quieres investigar la insuficiencia respiratoria, el lactato venoso es válido. Siempre, como dijimos el año pasado también, con ciertas condiciones, pues, no uso de compresor, tiempo de procesamiento de la muestra menor a 20 minutos, en esas circunstancias el lactato venoso es perfectamente válido, nosotros lo usamos, lo comprobamos con un estudio que hicimos y presentamos hace dos años también en Congreso, comparando lactato venoso arterial y, realmente, las dificultades del lactato es que se trate con el mismo mimo la muestra con la que se trata la gaso arterial. Y la siguiente que también sea del mismo sitio. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el lactato más que el valor inicial, salvo cuando es muy alto inicialmente, lo más útil es el aclaramiento del lactato, la velocidad de... hay gente que viene con lactatos muy altos y que con un tratamiento adecuado en poco tiempo tiene un lactato normalizado y se soluciona, o sea, que lo importante es el aclaramiento. Y preguntan más cosas. Preguntan salino o ríger lactato para su citación. Con todo lo que ha salido últimamente... Yo no lo he escuchado, perdón, ¿qué has dicho? Salino o ríger lactato. Preguntan, preguntan. En este jardín nos íbamos a meter ahora, pero, en fin, podemos... Pues nos metemos. Bueno, bueno, la carga inicial de sal de salino también es muy difícil de mostrar, una alteración muy importante en los pacientes. Nosotros estamos utilizando cristaloides balanceados, ¿no? Precisamente ríger lactato. Estamos utilizando otro tipo de cristaloides que llevan algo de potasio, pero en mantenimiento en sueroterapia muy importante y a largo plazo. Yo supongo que para la resucitación inicial seguramente no hay demasiada diferencia. Para la resucitación inicial. Luego, en el mantenimiento a largo plazo, pues quizás son mejores las soluciones balanceadas. Nosotros, vamos, en servicio de urgencias resucitamos inicialmente con salino y ahora estamos actualizando el protocolo del código sepsis de hospital y si haremos una mención a tenor de los estudios que han salido, que aquellos pacientes que reciban grandes volúmenes de salino, pues a lo mejor no es mala idea ver el cloro y si tenemos ya acidosis metabólica y con componente hipercloremia, a lo mejor tomar la decisión de pasar a ríger lactato, pero desde luego yo creo que además con la tendencia actual a ser más restrictivo en cuanto a la fluidoterapia, la cantidad de volumen que infundimos a los pacientes y a lo mejor más precoce en las aminas, pues a lo mejor con salino en el servicio de urgencias y para la fase inicial no debería haber muchos problemas. El doctor Candel necesita decir algo. No es que lo necesite, es que como va a salir ahora el documento en el documento de actualización de sepsis multisociedad, esto que acabáis de decir es el resumen de lo que se ha descrito. Puedes empezar si quieres con un cristaloide, haces soluciones balanceadas y monitorizas los iones y en función del cloro decides. Yo creo que ese es el resumen general de la resucitación. Pero para no complicarnos, para ser muy prácticos, la ventaja o inconveniente es que realmente el tratamiento es que es muy barato, es localizar al paciente, y eso ya no es tratamiento, es detectar al paciente con lo que hemos estado hablando, fundamentalmente tratamiento antibiótico precoz, que también hablaremos ahora de ello, y expansor de volumen, fundamentalmente, y eso con suero salino en principio no nos hemos de liar demasiado al principio. Muy importante, lo comentábamos antes, a mí me parece sobre eso el control del foco, en aquellos casos en los que hay que hacer un tipo de intervención, bien sea radiológica, bien sea quirúrgica, tal, el control del foco no solo en la antibióterapia, sino el control del foco más o menos tiempo es esencial. Tercera pregunta. Sí, preguntan también, bueno, dicen, ¿cuál sería el tiempo óptimo de la duración del tratamiento antibiótico? ¿Tres, cinco días, siete, diez días, diez, catorce días, excepto en pacientes inmunodeprimidos graves, pseudomonas o estafilicoagorios? Bueno, a ver, yo voy a intentar interpretar un poco la pregunta porque es bastante complicado hacerlo, pero que básicamente ¿qué duración de tratamiento daríais? Claro, yo creo que depende del modelo de infección, yo ya me autorrespondo, depende un poco también del modelo de infección, de la gravedad del paciente, en fin, que es una cosa muy amplia, pero bueno, si podéis hacer un resumencillo, yo sabiendo que Kuki me va a corregir, nosotros en la UCI, antes he dicho aquí una cosa que me ha dejado así un poco de, en la UCI ¿cómo no va a llevar antibióticos? Nosotros actualmente en nuestra UCI solo un 30% de los pacientes llevan tratamiento antibiótico, la regodización es EPOC, solo ponemos antibióticos si tiene, si es de causa infecciosa, si no es de causa infecciosa y yo publico en el Llama la necesidad de utilizar antibióticos en estos pacientes para reducir el tiempo de ventilación mecánica, pero ojo, si no tiene infección no hay que poner antibióticos, por ejemplo, a modo de ejemplo, nosotros la neumonía extrahospitalaria o la peritonitis primaria hacemos ciclos de cinco días de tratamiento antibiótico, si al quinto día hay buena evolución favorable de la neumonía y disminuyen los reactantes de fase aguda y tal, retiramos el tratamiento antibiótico, o sea, que utilizamos ciclos cortos de cinco días y la evolución del paciente no es buena, entonces reinvestigamos posibilidades sobre infección, co-infección o ajustamos el tratamiento. Hablaste. Vale. Yo he hablado antes. Nosotros, en principio, en cuanto al código SERSIS del hospital, nosotros es un programa que tenemos para las primeras 24 horas. Idealmente, pero no se ha podido desarrollar todavía, la idea era engancharlo con un programa PROA, y por ahí van las cosas. Yo creo que lo razonable es mirar la mejoría clínica, algún marcador como la procalcitonina e individualizar, porque, desgraciadamente, la sepsis, su parte difícil es esa, pero también es la parte chula, la parte artística, es decir, por eso tampoco los criterios acaban de funcionar, pues esto pasa igual. Es una organización que puede convertirse en trágica, según como. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que, como norma general, cuando llegan, le tienes que pegar al paciente un cañonazo de la bahía de Guantánamo, ¿sabes? Es que no le voy a ajustar a funcionar, ni que esté en Anuria, ¿sabes? Le pegas ahí un viaje y a las 48, 72 horas monitorizas, a veces con 48 horas tienes hasta antibiograma y todo. Monitorizas desescalas. ¿Puedes monitorizar a las 24? No, 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 no. Bueno, a las 24 monitorizas si quieres, venga, vale, ya que estamos con mucho público, pero vamos, lo que pretendo decir es que el arte de esto, como acaba de decir él, es ser muy activo allá donde más se necesita y desescalar cuanto antes cuando no necesitas. Si ya se ha aliviado el foco, pues probablemente necesitas menos tiempo de antimicrobiano. O sea, el paciente inmunosuprimido, el paciente en el que tienes persistencia de foco y el paciente en el que tienes persistencia de la actividad inflamatoria son aquellos en los que vas a prorrogar el tratamiento. ¿Cuánto? Pues tanto como vayas a necesitar el alivio del foco porque esa era la otra A que faltaba porque la sepsis es advertir, avisar, analítica, agua, antibióticos, aminas, alivio del foco y si no, a la almudena. Ese era el... Ese es el código A que... No hay más. Entonces, la otra A que faltaba y que condiciona el tratamiento antibiótico tanto en tiempo como en intensidad es el foco. Para nosotros es esencial el control del foco en cualquier tipo de patología. Vamos, en la abdominal está muy claro pero también en la urinaria. En la urinaria igual. No, la neumonía necrotizante por ejemplo es un tipo de tratamiento que necesita más la palabra del foco y necesita más tiempo. La palabra necrotizante es pronóstica y es terapéutica. Tú coges el Harrison neumonía siete días ahora ha bajado a cinco que están ahí hemos trabajado con el presión por toda la cancha pero bueno decía siete días. Si la neumonía es necrotizante son seis semanas. Las celulitis si la celulitis es necrotizante tiene otro pronóstico y un tipo de tratamiento y el motivo es tan sencillo como que en la zona necrotizante no hay perfusión tisular y al no haber perfusión tisular tu difusión del antimicrobial no será proporcionada a la perfusión tisular por tanto necesitas más tiempo para evacuar o por lo menos para neutralizar el crecimiento en ese foco y eso es lo que hace que salga el tratamiento pero si tú drenaras ese foco posible quitas el tratamiento. Yo un poco retomando todo estoy metiendo en el contexto de todas esta cantidad de cosas que tenemos que hacer con el paciente con sospecha de sepsis y un poco también pensando en los biomarcadores adrenomodulina que hemos oído antes etcétera tengo que decir que en nuestra experiencia el servicio de microbiología ha implantado bueno ha salido en la prensa también una tecnología que se llama Accelerate Feno que conoces y que nos está dando unos tiempos de antibiograma cortísimos entonces si la parte de las definiciones no queda tan clara etcétera pero lo que sí parece muy claro que identificar microorganismos es decir porque hablabas antes también de refinar tiempo antibiótico bueno vamos a darnos tiempo para poder coger el microorganismo identificarlo pronto y desescalar y eso nos va a determinar la evolución el tiempo al antibiótico los costes etcétera el diagnóstico biológico no solo es este modelo que acabas de presentar es un modelo también de solapamiento de técnicas son varias técnicas también en la que hay un cultivo hay una micro fotografía del cultivo hay una línea de crecimiento son de esta bueno la tecnología aplicada al diagnóstico que es de lo que se trata entonces alguien solo lo utiliza con otros detectores o sea con autonalizadores de biología molecular sobre muestra directa que lo que quiere saber a lo mejor es solamente si tiene un fenotipo BANA y entonces sabes que no puedes poner macometina o si tiene un CTXM y sabes que será un ABLE o si tiene un MECA y sabes que será un METIR con lo cual ya con eso tienes para seguir entonces la técnica que elijas o que más se acople a tu manera de trabajar a mí me parece perfecta lo bueno que tiene esto del antibiograma el accelerate es que te adelanta un poco pero yo cuando estuve trabajando en Barcelona en el clinic se adelantaban horas directamente en el Fénix si salían unos resultados bastante compatibles con la posología del paciente doctor Candel has dicho antes lo del pepinazo pero me he quedado con las dudas de que concretamente paciente claro aquí evidentemente hay que individualizar pero es un paciente que no es inmunodeprimido que tiene 70 años que llega con signos de infección respiratoria pero no sabes si puede haber alguna afectación abdominal o incluso más órganos chocado tensiones vagas taquicárdico ¿qué le doy? ¿cuál es el pepinazo que me estás diciendo? bueno vamos a ver esto era lo que hablábamos por lo que era necesario hacer este estudio de las cargas y de los pesos la comorbilidad a mí me ayuda a pensar en si tiene selección los tratamientos antimicrobianos que pudiera tener análisis me ayudan a que pudiera tener conforme la selección a lo que yo me refería es que no quería ser parco con la dosis ¿con la dosis o con el antibiótico? no, no con el antibiótico o con el espectro vamos a ver si me quieres llevar al merolime ¿tú me quieres llevar al merolime? no entonces no yo no quiero ir al merolime entonces yo no quiero hacer el merolime de hecho esa paciente además ese se podría resolver perfectamente con una cefalos por una tercera generación más o menos un macrolido una talida una talida lo que pretendo decirte es que lo que no quiero es coger y mirar la creatinina en el momento en el que menos me importa la creatinina porque no me da ninguna representación de la perfusión tisular que yo no quiero o sea yo a ese enfermo le voy a poner los dos gramazos y le voy a poner otro y ya mañana pues sí vamos a ver la creatinina vamos a ver la creatinina me refería en el cañonazo más a la dosis el acoplamiento del tratamiento requiere esos tres grandes elementos que es gravedad comorbilidad y factores de selección de patógenos resistentes ¿qué porcentaje creéis o sabéis que tenéis de administración de antibiótico en la primera hora o eso es muy utópico ¿lo tenéis mirado? ¿sabéis? en el hospital yo creo que ese es un tema muy complejo muy complejo de mirar porque además es que la administración de antibiótico no está casada con la nueva definición de sepsis sino que el antibiótico se da por sospecha de infección que no tiene nada que ver con que luego detectes en el paciente sospechas de sepsis o tal personalmente en mi impresión y con nuestro servicio de urgencia creo que se hace bien creo que se hace bien no sé si es necesario darlo como las nuevas guías dicen en la primera hora porque no sé si da tiempo a dar el tratamiento antibiótico sin pasarnos en darle antibiótico a todo el mundo en la primera hora creo que se hace bien pero yo creo que es muy difícil sacar un porcentaje de utilización yo no tengo la impresión de detectar a pacientes con sospecha de infección que no tengan puesto un tratamiento antibiótico independientemente de que luego puedas ajustar porque el paciente está más grave y le quieras dar una dosis de antibiótico diferente buscando un poco la correlación con el código ictus que llega y que en un cuarto de hora el TACA ha de estar hecho pues exactamente buscando el checklist de las cosas que hay que hacer y una sería esa podríamos entrar en discusión si realmente a todos eso habría que verlo con la nueva definición pero hay que ver pero yo creo que sacar un porcentaje a día de hoy concretamente de eso a mí me sería no sé si Martín lo tiene mirado pero yo creo que es difícil es difícil establecer nosotros lo tenemos mirado a tres horas no llega al 60% de pacientes activados como código sepsis que reciben antibiótico a las tres horas pero nosotros básicamente que nuestro proyecto es educativo porque el modelo es a lo mejor la otra perspectiva al modelo que tienen en la nave también son distintos perfiles de hospital sí por eso un hospital terciario grande como el nuestro nosotros lo que nos decidimos es en intentar fomentar un cambio cultural educación etcétera entonces no hemos insistido mucho en los timings de antibióticos porque también nuestro mensaje es reconoce pronto al paciente con sepsis reconoce pronto que va a necesitar un antibiótico pero ponlo bien lo que decía Kuki cañonazo pero cañonazo con cabeza y dirigido claro Kuki hoy está aquí y nos puede resolver todas las dudas de antibióticos o doctor Kuki que es más doctor Kuki pero normalmente en la guardia el problema es que no tienes al experto infectólogo a mano nuestro mensaje es coge la guía del hospital y en cuanto a los tiempos pues claro cuál es el tiempo cero porque claro ictus infarto a qué hora empezó a doler el pecho cuándo se torció la cara pero en la sepsis cuánto tiempo lleva el señor en su casa sudando con fiebre deshidratando te iba a preguntar por este margen de tres horas lo habéis puesto porque os ha parecido más razonable claro nosotros no queríamos tampoco transmitir es decir nuestra idea es implicar a todo el mundo para que tenga conciencia de que la primera causa que vamos uno de cada cuatro pacientes activados como código de sepsis en el hospital se mueren si detectamos más pacientes y hacemos las cosas bien morirán menos entonces no queremos tampoco achuchar a los compañeros porque los médicos de urgencias igual que los intensivistas o anestesistas tenemos mucha costumbre en ver este tipo de paciente de hecho de los mil doscientos que llevamos el ochenta por ciento se han visto en urgencia pero nuestro mensaje va dirigido también y lo decimos como chascarrillo al R1 de cirugía maxilofacial entonces no queremos tampoco atornillar a la gente existe y decir no pues yo como esto porque normalmente los médicos esto no puedo cumplir bueno es lo que pasa un poco con las guías de la survival del 2012 mi saturación menos acentral yo esto como no lo sé hacer no lo puedo hacer pues me olvido de lo demás entonces queríamos dar un mensaje de algo que se puede cumplir creemos que tres horas desde que te das cuenta que tu paciente ¿quién detecta en el triage? ¿podemos hacer alguna pregunta? Sí, sí, sí perdón No, si podemos estar ahí hablando años yo quería hacer hay un par de preguntas que yo creo que tienen bastante relevancia porque tienen mucho que ver con el papel de la extrahospitalaria en todo esto del código sepsis que se está hablando se habla mucho de hospital se habla mucho de uvi se habla de urgencias pero bueno de urgencias extrahospitalarias pues la verdad es que no se comenta demasiado entonces aquí hay una reflexión de una de una de las personas que ha escrito pues lo siguiente en mi opinión como trabajador hace tiempo extrahospitalaria no es comparable un código ictus con un código infarto o un código infarto con un código sepsis sobre todo en áreas geográficas de distancias cortas dice lo importante es la reanimación del paciente con su aeroterapia hasta que llega a urgencias urgencias hospitalarias entenderé muchos pacientes con sepsis no cuentan historia de fiebre o cuadro infeccioso previo y determinar eso en esta hospitalaria es muy difícil eso se hará con la historia clínica la exploración física completa en urgencias entonces bueno yo creo que esto es una reflexión bastante no es una pregunta pero es una reflexión que yo creo que es acertada en cierto modo y bueno gustaría saber un poco cuál es la opinión de bueno pues de todos ustedes yo creo que tiene toda la razón de hecho una de las dificultades que se encuentran al intentar aplicar todo esto en esta hospitalaria y en primaria es las posibilidades de diagnóstico realmente en un sitio como Madrid que es el que yo conozco realmente lo importante es el traslado rápido ante una situación de hipotensión disfunción orgánica precoz el traslado al hospital eso no quita antes lo ha contado Juan que haya algunos casos en los que haya una dispersión geográfica y haya que empezar con el tratamiento antibiótico ya veremos si consacar cultivos o no pero lo importante en este tipo de casos es hacer una resucitación inicial adecuada y trasladar al paciente o sea ninguna duda totalmente de acuerdo yo también poco que aportar yo creo que de hecho incluso esta angustia por poner el antibiótico pues en esta hospitalaria con los tiempos que se manejan en sitios como en Madrid pues tampoco me parece que es más importante el tiempo de hipoperfusión y en ese sentido la extra hospitalaria lo hace muy bien y puede pesar de que hay estudios que demuestran que no hay por poner en extra hospitalaria el antibiótico antes de llegar al hospital no hay disminución de la mortalidad no hay disminución es posible que el concepto de código no sea estrictamente extrapolable porque no estamos hablando exactamente de lo mismo no es exactamente igual perdona una cosa yo he estado dándole vueltas a todo esto estamos haciendo un código de sepsis para la extra hospitalaria en Castilla y León y lo que vas viendo con los compañeros es una cosa es la conciencia que decía Andrés ahora mismo no es que digas si tiene fiebre si no tiene fiebre muchas sepsis no tienen fiebre lo que tienen que saber es ir al revés tienen un CUSOFA se lo puedes hacer a todos no solo a que tenga fiebre o tienes un Early Warning Score lo que tienen que mentalizarse lo que tienen que pensar es que la sepsis es mucho más frecuente que otras cosas que nos traen diagnosticadas y que cuando tengan un paciente malo pensar en sepsis es decir es una sepsis a ver si tiene fiebre o no si no está malo a ver si está séptico es mucho más frecuente eso que el ICTUS y que otras cosas por lo que estamos viendo y de hecho hemos mandado un postre aquí también en el que analizábamos esto curiosamente se tarda en nuestro código sepsis una hora de mediana en activarlo un paciente que es traído por un soporte vital avanzado y 16 minutos uno que es traído por un soporte vital básico hasta que no tienes las analíticas no dice anda coño pues si tiene leucocitosis y vamos a ampliar una PCR vamos a ver porque viene diagnosticado de otra cosa entonces yo creo que ahí es lo más importante aparte de que le digas haz esto en este tiempo lo otro es que crean que existe que cuando tienen un paciente ahí malito piensen que eso es una sepsis no piensen que es una FA rápida como me han traído o que es un istus y después del escáner es que no de hecho si me permites es que no te veo entonces no sé dónde mirar muy bien pero el quick sofa y el news como has dicho perfectamente valen para cualquier tipo de paciente no solo para la sepsis hay estudios que demuestran que estratifica la gravedad para cualquier disfunción orgánica no solo para pacientes con sepsis lo que se está insistiendo con nuestra hospitalaria es en la utilización de estas escalas para estratificar un poquito la gravedad y ver el tipo de tratamiento que tienen que poner que lo hacéis excelentemente bien o sea que yo creo que lo has dicho perfectamente y que lo importante es estratificar y tratar la posible gravedad del paciente en nuestra hospitalaria no tanto hacer un diagnóstico certero ¿Alguna cuestión más? Sí aquí arriba buenos días soy residente del hospital Río Ortega y ya que el doctor Guardiola ha hablado de los residentes y bueno pues se han hablado en alguna otra ocasión creo que bueno quería hacer una reflexión sobre el tema agradezco primero que se hable de nosotros porque veo que en las ponencias pues se está hablando un poco de los residentes y creo que en los servicios de urgencia somos un pilar fundamental que en muchos casos si no el servicio no funcionaría eso lo primero no solo en los servicios de urgencia bueno pero quizás en el que más se nota es la entrada y es donde el residente desde primero está más solo y tiene que trabajar solo sin ayuda y quizás con algo de estrés que no se tiene muchas veces en las plantas de todas formas bueno pues en relación al tema de las escalas decía el doctor Guardiola que bueno que parece que es barato ¿no? la detección pues yo no vemos que sea tan barato nuestro servicio es un servicio que con Jesús y con Raúl pues estamos muy implicados en el tema de las infecciones y en el tema del paciente grave estamos haciendo bastantes estudios en relación a las escalas de gravedad de erección precoz de paciente malito y hemos intentado en varias ocasiones implementar estas escalas en los SET en los triajes iniciales en nuestro caso es el SET es el sistema español de triaje o en un Manchester para que desde que enfermería tría al paciente sepamos si ese paciente está malo o no está malo y no lo conseguimos decía el doctor Candel que es eficiente para el gerente pues debe ser que la sepsis le es menos eficiente que la implementación de este sistema desde el triaje así que bueno pues a lo mejor sería una idea que todos los triajes tuvieran este sistema y ¿por qué lo digo? porque el residente de primer año que es el que está en urgencias es el menos cualificado y es al que tenemos que quitar el ojo clínico es el que tenemos que quitar la parte subjetiva que es lo que hacen las escalas sea cual sea en este caso el Early Warning Score es un buen método de hecho mañana presentamos una oral en la sala Greco A por si alguien quiere ir en el que demostramos como nuestro servicio de urgencias funciona y es eficiente entonces es un médico que todavía no tiene experiencia que puede tener un paciente que se va a poner más malito si desde el principio le enseñamos en los programas de formación transversal que tenemos todos desde el principio que si tiene un Early Warning por encima de 7 ese paciente se te puede poner más malito y tienes que estar más atento a lo mejor va a ser más fácil que esto podamos llegar a buen puerto bueno pues creo que sería una opción que igual que el doctor Gordo tiene en su servicio estos sistemas de detección se implementaran en los servicios de urgencias y sobre todo en donde más médicos en formación hay que son los servicios de urgencias porque en una guardia hay fácil tres R1 trabajando juntos y bueno pues es una reflexión y a ver qué opinas muchas gracias muy interesante yo estoy totalmente de acuerdo también querría compartir contigo como residente el protagonismo con la enfermería que para mí es quien diagnostica el código sepsis porque es quien ella al tomar las constantes toma las primeras determinaciones y casi que es el movimiento inflexor siempre estamos hablando de que si cuál es la referencia técnica sobre las implicaciones de las detecciones y de los scores probablemente no hablamos de quien realmente diagnostica aquí la sepsis que yo creo que la próxima reunión de sepsis nos tenemos que tener una enfermera del triaje que es la enfermería la enfermería es quien hace este papel en segundo lugar estoy totalmente de acuerdo en que el futuro no es detectar un quicksophany un sears el futuro de la medicina es detectar parámetros de disfunción orgánica y cuando detectes parámetros de disfunción orgánica los podrás atribuir que para esto estamos como médicos y hemos tocado la barriguilla y tal pues saber si va a ser una cosa abdominal si va a ser una cosa neurológica entonces pero lo primero es detectar disfunción orgánica y por cualquier parámetro que puedas implementar me parece una iniciativa extraordinaria una idea buenísima yo creo que es una idea buenísima y como cuqui digo que los residentes bueno sois el pilar no sé ni servicio urgencia con la proporción que tenemos pero en todos los servicios no son urgencias en todos los servicios nosotros vamos tendríamos que cerrar y atrincherarnos dentro si no tuviéramos residentes en cuanto a la detección desde triaje nosotros a pesar de que ya llevamos 5 años con un código sepsis no hemos hecho ninguna modificación específica en el triaje porque entendemos que el triaje ya tiene métodos para detectar la disfunción orgánica que en realidad como estás diciendo tú el triaje quien lo hace una enfermera una enfermería he de decir que no sé si está por aquí pero bueno tenemos una enfermera en nuestro servicio que hizo su trabajo de fin de máster sobre índice de shock en urgencias es decir no algo específico de índice de shock como método de predecir la hiperlactacidemia y al paciente con mayor mortalidad desde triaje bueno el triaje si la urgencia es un sitio complicado el triaje ya no te cuento sin duda enfermería es fundamental para que lo detecte yo para ir terminando sabemos tenemos manera de detectar aquellos pacientes la pregunta para hacer una chorrada de detectar aquellos pacientes que se nos escapan eso es una chorrada es una chorrada es que es que es jodidísimo si se te escapan si se te escapan decir no pero lo que me preocupa es si tienes medios de ver que pacientes tenían que haber sido hecho una activación o recibido un tratamiento y no lo reciben porque tú cuando hacemos los sistemas nosotros por ejemplo con el sistema de alerta podemos ver que pacientes y además a lo largo de estos años hemos visto que ese número se ha reducido de forma importantísima cada vez detectamos más y somos capaces de ver pacientes que a lo mejor han necesitado un tratamiento o una activación diferente y no la han recibido y eso sí que con los nuevos sistemas sí que se puede ver aplicando la tecnología una cosa del residente en Inglaterra es obligatorio la aplicación de estos sistemas los sistemas de MIUS por el sistema de salud británico lo han hecho obligatorio con un cumplimiento un poco dispar y con algunos problemas pero lo han hecho obligatorio en todo el sistema de salud británico y a mí no me cabe duda de que debía ser obligatorio en todos los hospitales de nuestro país o sea que yo voy más allá que tú todavía está claro que cada vez detectamos más pacientes claro tenemos que ir cerrando si queréis una ronda de conclusiones vale y vamos a cerrar el track porque son el 21 han salido muchos temas no sé si queréis apuntar alguna cosa más para la ronda doctor Candel no doctor Candel no yo tengo aquí una lista lo digo porque cuando terminéis que vamos a cerrar para el clausión ahora dejamos a los dos coordinadores del grupo que hagan las conclusiones y agradeceros a todos la asistencia la participación y hasta la próxima muchas gracias no vayáis no vayáis no vayáis solo tres cosas para cerrar en primer lugar yo quiero agradecer especialmente a todos los ponentes pero especialmente a Federico Gordo que es intensivista y ha hecho el esfuerzo de venir aquí al track hoy de acuerdo Pep está renovado para el año que viene otra vez ya sabes lo que te toca coloquio es que hago un monólogo del culo de la comedia que le irá bien también lo estudiamos pero me he picado con Kuki que me ha dicho que mi pregunta era una chorrada eso me ha gustado nada lo estudiamos y el mayor agradecimiento para todos vosotros que sois el motivo del track y haber aguantado hasta el último hasta el último minuto muchas gracias a todos y nos vemos mañana en la reunión a las 10 o nos vemos el año que viene en el track de Infosame muchas gracias gracias